muy buenas a todos como dicen que le vas hoy era 202 y esta ocasión les acerco un vídeo sobre el hércules c-130 de la fuerza argentina que aterrizó en la unión soviética historias las hay por cientos en las fuerzas argentinas varias ya se la he contado pero quedan muchas para contar tal es el caso del hércules c-130 de la fuerza argentina que aterrizó a pocos kilómetros de moscú esto se desarrolló en plena guerra fría en 1974 durante la presidencia de estela martínez de perón gobierno durante el que se establecieron varios enlaces comerciales con el por entonces denominado bloque del este poco tiempo atrás se había exportado exitosamente un millón de hectoritos de vino blanco y estaba arreglada la exportación de una importante cantidad de granos a modo de lobby la diplomacia argentina se percató que el entonces secretario general del comité central del partido comunista de la unión soviética leónidas brezhnev más allá de la ideología que imprimía a parte del mundo era adepto a la colección de autos de lujo por tal motivo el gobierno argentino supuso que era una buena idea regalarle un auto considerado típico de la cultura argentina esta misión le fue encomendada a la tripulación del hércules c-130 matrícula tc-64 de la fuerza argentina en su interior llevaba el preciado regalo un renault torino gran routier color negro provisto de techo corredizo especialmente preparado para soportar los menos 40 grados propios de ese país los problemas no fueron pocos ya en la primera etapa el aparato voló desde zurich donde debió abordar personal de la flot un radiooperador y un navegador ya que por esos tiempos las autoridades soviéticas no facilitaban las radiooperaciones en inglés el contacto con control debía hacerse en ruso y no admitía el uso de mediciones en pie sólo en metros el 9 de octubre de 1974 la chancha tocó pista en el aeropuerto de mkobo distante a 28 kilómetros de moscú dejando la apreciada carga y emprendiendo el regreso con la tarea encomendada finalizada y bueno gente este es el vídeo de hoy espero que les haya gustado que los haya sorprendido otros tiempos otra argentina estaría bueno saber qué fue de la vida de este vehículo emblema de la industria nacional por último quisiera agradecer a darío rojo eduardo emiliano igualz soporte ríos gallego y jorge pérez por invitarme un café